La interminable pelea del sextete de los hinchas de Real Madrid con lo de Barcelona. Ahora salió esta nueva etapa que estamos viendo acá en pantalla que dice que Real Madrid podría ganar el sextete y los hinchas de Barcelona están recalientes con esto. ¿Por qué? Porque el Madrid no tiene chance de ganar el sextete en esta temporada. Porque si vemos la Copa del Rey la ganó el Betis. O sea, en esta temporada no podría ganar. Podría ser si sale campeón de la Champions que viene, de la Copa de España y también de lo que sería la Copa del Rey, obviamente. Y también de lo que sería la Liga. Eso le permitiría jugar tres títulos más que eso le podría llegar a dar un sextete. Pero en esta temporada no podría ganar. Entonces los hinchas de Barcelona están recalientes y los del Madrid se excusan diciendo que no. Que ellos, en realidad, los de Barcelona tampoco tienen el sextete porque lo ganaron en años separados. Pero en realidad sí tienen el sextete. También el Bayern Múnich tiene el sextete. Son los dos únicos equipos que lograron conseguirlos. Ahora, ¿es posible que el Madrid pueda ganarlo este año? Es la pregunta que les hago a ustedes. Yo creo que sí. Con el equipazo que tiene puede llegar a ganar todo el Madrid. Y a mí realmente me gustaría que eso pase.